Hoy, desde la Facultad de Medicina Veterinaria y Zotecnia de la Universidad Michoacana, quiero extender una cordial felicitación para mis amigas y amigos de TV Nicolaita por cumplir 29 años de trabajo, 29 años de estar informando de manera oportuna, veraz y con el absoluto profesionalismo a toda la comunidad académica de nuestra universidad. Vaya pues, una felicitación y un gran abrazo para cada uno de los que trabajan en TV Nicolaita, deseándoles que cumplan muchos años más. Muchas felicidades.